Hay un lugar, hay un lugar Es otro día carente de sentido y me voy a caminar Por ese atajo de a mi destino y solo no lo puedo dejar Hay loco, hay siete pueblos, tengo tiempo para divagar Y si tengo alguna historia como un vino con el mar Es porque hay un lugar Hay un lugar